Estoy con Eduardo Farías, él es un experto asesor de ventas aquí en Car1 Chrysler y venimos porque quiero conocer el Neon, compadre. ¿Se puede o no? Sí, claro que sí. ¿Quieres manejarlo para que lo conozcas bien? Pues de preferencia hay que manejarlo porque si no, ¿cómo vas a ver si me gustó? Sí, ya sé. Si quieres podemos pasar a este lado, ya lo tengo aquí listo para que lo manejes. ¿Ya estoy listo? Sí, adelante. Vamos a darle una vuelta. Vamos a hacer la prueba de manejo en el Neon, ¿qué? ¿El 2010? Es el 2018, ya. ¿El 2018? Es el nuevo. ¿Es el 9, verdad? O sea... Sí, pues después de muchos años volvió el Neon con su nuevo diseño. Excelente. A poco sí. A ver, platícame un poquito de la tecnología que trae, a ver si te creo. Sí, mira, como puedes ver aquí en el tablero, ya cuenta con pantalla Toast de 6 pulgadas. Ok. Y ahí ya puedes ver toda tu información de lo que es tu celular. Puedes sincronizar el celular por Bluetooth y controlarlo por medio de los controles que trae en el volante. ¿El celular que sea, verdad? ¿Android? Sí, puede ser Apple, puede ser Android también. Ok. Ya lo puedes sincronizar por medio de Bluetooth y ya lo controlas mediante los controles de volante. Y además, en lo que es el clúster, trae lo que es una computadora de viaje. Que te indica toda la información del carro. O sea, ahí puedes ver lo que es el rendimiento de los viajes. Puedes ver como en este momento la presión que traen las llantas. En cuestión de seguridad, pues ya también cuenta con las 6 bolsas de aire. Con frontales, laterales y de cortina. Ok. Además de que en las puertas tienen unas barras de acero en forma de Z para en caso de impactos laterales, ¿verdad? Y ahí es bien protegido tú y los pasajeros. Claro, claro. Y bueno, además pues los sistemas que no se ven, ¿verdad? Que es el sistema de frenos ABS, control de estabilidad, distribución electrónica y frenado. Entonces pues ya los ingenieros de planta de Dodge ya lo pusieron en el nuevo Neon. O sea, ¿lo mejoraron 100%? Sí, súper. No tenía nada de esto, ¿verdad? Sí, exactamente. Anteriormente pues era un carro completamente diferente, ahora ya está súper equipado, ¿verdad? Claro. Y por ejemplo, si hay alguien que diga, oye, ya tengo un Uber y quiero tener otro Uber. Sí, también tenemos planes para Uber, hay precios especiales, hay promociones en cuanto a financiamiento, si lo quiere estar sacando a crédito, ¿verdad? Ok. Está muy bien para la gente que quiere tener su carrito Uber y ponerlo a chambear, porque aparte está muy amplio. Sí, o sea, tiene bastante espacio en la parte de atrás y en la cajuela, no hombre, ni se vía. Tiene bastante espacio para las maletas y los pasajeros también aquí en la parte de atrás. Ok, ya le diste la prueba de manejo, ya me decidí. ¿Cómo le puedo hacer para comprarlo? ¿Qué necesito traer? Solamente con tus requisitos, si lo vas a sacar financiado, ocupamos tu Uber, un recibo de teléfono y dos meses de comprobantes de ingresos. ¿Con eso? Ya con eso, en menos de 24 horas ya estás llevando tu carro. ¿Si no puedo comprobar ingresos? Este, manejamos también financieras que manejan créditos para personas que no comproban ingresos o personas también que estén ahí con... En problemas en el buró. Con problemas en el buró, exacto. Hay opciones para todo el mundo, ¿verdad? Ya está, Lalo. Muchísimas gracias por recibirnos y a toda la raza que quieran estrenar un Dodge, un Neon 2018, esta es la oportunidad. Claro. Este es el momento, créanme, en Cargo One Cryler siempre tienen promociones. Y si no me creen, cuando vengan, digan, oye, yo vi que Rudy dijo que tenían promociones y de mí se van a acordar que les van a dar promociones, ¿no? Sí, claro que sí, Rudy. Ahí ponle hashtag RudyDijo, a ver si no me meten problemas. Gracias, Lalo. Hasta luego. Lalo.